Quédate hasta el final porque tengo algo importante que decirte. Empezando con el video, pues vayamos de una vez a la primera skin de arma Trogon llamada Miedo Violeta. Esta, pues como podemos observar, nos trae como atributos uno más de daño y uno más de velocidad de recarga, quitándole un poco de velocidad de movimiento. La verdad es que esta Trogon no es un arma que yo sepa utilizar, ya que prefiero mil veces utilizar otras armas antes que esta. Pero si eres de los que usa esta arma Trogon, pues acá te estaré mostrando la diferencia de daños entre la que sí tiene atributos y la que no. Asimismo podrás ver la velocidad de recarga y sus demás diferencias. Me gustaría saber qué opinas de esta skin de arma. ¿Crees que hay diferencia entre tener atributos o no tener atributos? No lo sé mi hermano, según el video cuéntame qué opinas. Ya sabes mi hermano que estaré leyendo los comentarios, ya que yo no sé usar esta arma y pues lo que saben usarla me gustaría que me digan qué opinan al respecto. Ya saben que todo comentario es bienvenido. Lo siguiente en la lista, pues, sería una buena mochila llamada Asesino Angelical. La cual, pues, ya han salido estilos como este en otros tipos de mochilas anteriormente, pero bueno. Debido al tema angelical, qué mejor para Garena que una mochila que sea igual a las demás, pero con la diferencia de los colores dorados con negro y listo. Mochilita nueva mi hermano para vender. Cabe recalcar que esta mochila pertenece a la colección angelical. Ya saben, ahora las vainas angelicales que vienen con los logos y toda esa vuelta. En resumen, angelical es la marca de moda del consumidor social inteligente que no se avergüenza de mostrar su sentido de la moda al mundo. Sí gente, acabé de leer esto en esta parte que está acá abajo. La vaina con los temas angelicales se viene bastante fuerte por lo que estamos viendo. Chompa angelical, sombrero angelical y hasta chanclas angelicales, mi loco. Pero bueno, la cosa acá sería cómo y cuándo saldrán estas alas o mochila al juego. Pues créanme que no sé, pero lo más seguro es que de ley saldrá en torre de tokens junto a los pantalones angelicales que ya mostraré más adelante. Pero, mientras tanto, tenemos esta mochila que siendo sincero, a pesar de que sea reciclada de otras mochilas, pues los colores dorados y negros y ese pequeño toque angelical la vuelven bastante agradable a la vista. Siendo sincero, esta vaina no me la pondría nunca, pero para la colección está bastante bonita. Son demasiado grandes y mil veces prefiero verla al nivel 1 ya que no toman tanto que al tenerla al nivel 3. ¿Y ustedes qué opinan de esta mochila? ¿Les gusta o les parece un descaro el que solamente le hayan cambiado el color? Otra de las cosas que Garena nos envió sería un paquete llamado Zorro Yank, el cual no tiene nada que ver con el tema de los angelicales, pero que igualmente nos llegó. Un traje que revisándolo bien podría ser utilizado, pero solamente ciertas prendas. Ya sea la pechera que está bastante interesante, con colores ahí tipo ángel y demonio de ambos lados, y también la máscara que bueno, no sé en qué prendas la combinaría, pero que de todos modos sí se ve llamativa. De ahí el resto, pues no sé, nunca me pondría ese pantalón que trae una cola de zorro equipada. Y esos zapatos, pues, parecen esas botas navideñas que ponen como adorno en las casas por las fiestas, nada más que en colores negros. A opinión personal, le daría un 5 de 10, porque prácticamente lo único utilizable sería la parte de arriba, y la parte de abajo, pues, mejor paso mi hermano. Si me tocara adivinar en qué tipo de eventos saldrá esta vaina, pues más que seguro sería en una ruleta mágica, ya que es costumbre el que Garena meta este tipo de trajes en eventos así. No sé qué opinan ustedes al respecto, me gustaría leerlos. ¿Utilizarían este traje en partidas o lo guardarían para la colección nada más? A mí, pues, la verdad no me gustó tanto y lo dejaría guardado con candado y tiraría la llave. Y por último, lo más deseado, lo más querido y lo más aclamado por la mayoría de la comunidad. Nuevos pantalones angelicales. O sea, de nuevos, solamente es el color, porque de ahí es la misma vaina. Con una pequeña diferencia de que estos serían legendarios, ya que forman parte de la colección angelical que les había mostrado hace poco. Y además, que viene con un efecto especial que se activan al ser equipados. Que por cierto, solamente se pueden ver si tienes los juegos en gráficos altos. Porque en suaves, pues, no se ve ni madres, mi hermano. Siendo sincero, con estos pantalones se pueden hacer muy buenas combinaciones. Yo que no soy tan bueno combinando ropa, pude encontrar buenos estilos con estas vainas. ¿Qué tal, mi hermano? ¿Qué opinas de mi outfit? ¿Insano o no? La vaina acá es que estos pantalones de ley vienen en el evento Torre de Tokens o Torre Angelical. Que es la misma vaina, pero con distintos nombres. Así que más que seguro que no saldrán para nada baratos. Los quería visitar al tío para poder sacarte estos pantalones sin duda alguna. La pregunta del millón es, ¿creen que vale la pena conseguirlos o prefieren quedarse con los viejos y confiables pantalones angelicales azules? Me gustaría saber qué opinan al respecto. ¿Les gusta? ¿Les da igual? ¿O qué mismo? Como dato importante, Garena no nos va a dejar regalar estos pantalones. Porque como ya es costumbre, había gente vendiendo códigos de estos sin antes habernos dado la opción de poder regalarlos. Así que por culpa de esos influencers hambrientos que vienen todo lo que nos dan, pues no vamos a poder regalar ninguno a la comunidad. F en el chat, porque de ley les va a tocar invertir diamantes sin tratar de obtenerlos. Y si mi gente bella, esto ha sido un video corto de las cosas que Garena nos ha enviado para poder revisar con anticipación. Y que por supuesto sirve para que ustedes puedan decidir si les interesa sacárselos o no. Me gustaría saber qué opinan del tema. ¿Creen que vale la pena todo lo que llegará a Latam próximamente? ¿O prefieren guardar los diamantes para otros eventos? Ya saben que si el video les gustó, pueden dejar ese bello like que a mí siempre me ayuda, compartir el video con algún amigo de ustedes que les pueda interesar el tema. Y por supuesto, quiero decirles que hago directo todos los días por la plataforma de VigoLive. El link de la descarga de la plataforma, pues la dejaré en la descripción del video. Me ayudaría mucho que descarguen la aplicación utilizando ese link, ya que entre más descargas tenga, pues mejor me va a mí. Por supuesto, mejor les va a ustedes, porque con eso pues puedo regalar cosas, ¿no? Un placer haberles traído las noticias del día de hoy, así que por mi parte pues no se diga más y nos vemos en un próximo video. Adiós.